El 14 y el 15 de abril te esperamos en el Paseo Compre Acá 2018 en el predio ferial SICAE Esperanza Santa Fe el sábado de 14 a 23 horas y el domingo de 12 a 21 horas con entrada libre y gratuita tendremos para ofrecerte una variada y completa oferta comercial y patio de comidas para toda la familia además un parque de diversiones con atracciones para niños de todas las edades no te lo podés perder Organiza Comisión de Comercio y Comisión Mujer Empresaria SICAE